Música 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 No tiene edad para ver el amor Tu madre la estará buscando, eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa, que dice que no tiene donde dormir Después de que te he ubicado, eso es mucho para mí Esa va a ser mi ruida, pequeña salvo, mi mamá, ven y por favor La dorita trata de bien, no te rías de mí, no me arranques también La dorita trata de bien, no te rías de mí, no me arranques también La dorita trata de bien, no te rías de mí, no me arranques también La dorita trata de bien, no te rías de mí, no te rías de mí La dorita trata de bien, no te rías de mí, 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 no te rías de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!